El catralense Pascual Illán logró el pasado 29 de septiembre, por primera vez, completar a nado la etapa que parte desde la isla de Tabarca para llegar hasta Torrevieja. 11 horas sin descanso le valieron para culminar esta hazaña que se alargó algo más de lo previsto por el estado del mar ese día. El mar no me dio mucha tregua porque estaba previsto de nacerse en 8 horas, 8 horas y media. Yo salí a las 7 y media de la mañana desde la isla de Tabarca y pensaba llegar a las 2, 3 de la tarde. Cuando me puse a nadar, nada más empezar a nadar, ya empezó un oleaje fuerte en contra, viento en contra, corriente en contra, y yo decía, madre mía, lo que me espera. Sí que es cierto que luego a mitad de travesía, sobre la una, se quedó el mar Plato, como la piscina esta, y yo pensé, digo, mira que bien, digo, ahora ya hasta que llegue a Torrevieja va a estar el mar bueno. Y fue todo lo contrario, cuando pasó una hora y media de ese mar Plato, se volvió a meter otra vez viento en contra, corriente en contra, y estuve de las 11 horas, más de 8 horas nadando contra corriente. Y fue bastante duro, y se me fue el tiempo pues a 11 horas. Pascual Illán descubrió la natación hace unos 14 años tras dañarse la espalda en un accidente de trabajo. Lo que empezó como una actividad para recuperarse de este incidente, se ha convertido en una pasión que a día de hoy le sirve para desconectar de todo lo que le rodea. En su mente siempre hay algún reto como esta prueba con la que soñaba desde hacía tiempo. Pues yo esta travesía la llevo ya mucho tiempo en mente, yo he nadado otras pruebas como Tabarca Santa Pola, luego hice Tabarca Alicante, y yo pues veraneo en la mata y en Torrevieja, yo veía pasar la Tabarquera, y algún día tengo yo que intentar hacer esta prueba si me encuentro bien. Y este año me encontraba bien físicamente, e intenté hacerlo. Hasta el momento esta travesía de casi 26 kilómetros de distancia solo ha sido completada por el nadador catalán David Meca, allá por el año 2001. ¡Gracias!